El temblor que generó la foto en Olivos de Alberto Fernández en plena campaña generó que se vuelva a mostrar la unidad. Se abroquela el frente de todos nuevamente. Empiezan a haber actos importantes de cara a las elecciones que se vienen. Alberto, Cristina, Axel, Máximo, todos juntos, mirá. Yo tengo la tranquilidad que en este año y medio dejé todo de mí y que en los dos años que vienen voy a poner todo lo que haga falta para que la Argentina se ponga de pie. Y nos vienen a dar lecciones de república. ¿Qué república era aquella? República de morondanga era. El poder no se cuestiona a sí mismo. El poder siempre cuestiona al pueblo en sus errores. Por eso, Alberto, tranquilo. Poné orden en lo que tengas que poner orden. No te pongas nervioso. No te enojes. Y metele para adelante. Pero, claro, cuando habla Cristina, algunos periodistas de algunos medios empiezan a ponerse raros. Mirá esto. Es una inflexión imperativa. No es yo te sugiero, pienso que... Poné orden. Haz esto. Cristina con su... Cristina es mala, ¿eh? Cristina es mala. Cristina es mala. Se enojaron muchos de los que están en esos medios. Otro que también se enojó fue de Checopart. Hoy apareció Cristina bendiciendo a Alberto. Digo, pero ¿quién es Cristina para bendecir a Alberto? Porque si yo no me equivoco, Cristina está procesada y tiene cinco pedidos de cárcel. O sea, no es que bajó Teresa de Calcuta a ponerle la mano en la cabeza a Alberto y decirle yo te perdono. Y también se enojó un personaje muy formado. Cuando el presidente o la vicepresidenta grita... Bueno, yo, vamos a decir, no es que Alberto grita. Alberto grita, la vicepresidenta grita, Axel Kicillof grita, agrego yo pero no gobierna. Máximo Quirin también grita. ¿Qué le pasa a usted como uno de los líderes de la oposición? ¿Qué tiene para decirle? Que yo no grito, Luis. Yo no grito. Creo que no hay que gritar. Ya pasamos por Venezuela, por Perú, por Haití. ¿Qué faltaba ahora? Los talibanes de Afganistán. Mirá. Dicen en Afganistán que Argentina está un poquito convulsionada, ¿eh? Está medio difícil el país. Acá dicen que los talibanes volvieron mejores. Sí, sí, sí.